La presidenta electa de México, la doctora Claudia Schimbom, dio a conocer en su conferencia que Tatiana Cloutier, quien fuera pues secretaria de Economía, será la encargada del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Escuchemos. La persona que va a estar encargada del Instituto de Mexicanos en el Exterior es Tatiana Cloutier. Tatiana decidió quedarse, ella vive en Nuevo León, decidió quedarse ahí y ella me dijo a mí lo que me gustaría y lo hemos estado platicando. Entonces ella nos va a ayudar mucho. Y la idea es que Juan Ramón de la Fuente, el canciller, atienda personalmente el tema de los consulados, particularmente Estados Unidos. Y Canadá. Me da la impresión que esto se genera tras el planteamiento que hizo hoy en la conferencia de prensa mañanera Vicente Serrano de cómo es que el doctor Juan Ramón de la Fuente pues va a estar muy pendiente de lo que ocurre en los consulados y esos escollos a los que nos hemos enfrentado. Pero fíjese, mientras Tatiana Cloutier se enfrenta a la derecha en Nuevo León, en Guanajuato, otra gran mujer, otra gran senadora se enfrenta al Partido Acción Nacional constantemente. Le pido al equipo que por favor nos agradece.